Buenas noches, mi nombre es Jorge Naranjo, yo soy guía del Instituto Distrital de Turismo, el día de hoy quiero invitarlos a que se queden en casa para que mañana puedan disfrutar de esta hermosa ciudad. En este espacio de turismo virtual quiero hoy referirme a la historia del Teatro Cristóbal Colón, que se remonta al siglo XVI, cuando las huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada introdujeron los juegos de azar, entre ellos la baraja española, los dados, el bisbis, el bisbis era un juego muy similar a la coleta, y a lo largo de la historia de la colonia, sobre las mesas depositaron grandes cantidades y botines de oro y esmeraldas. Obviamente sobre estas mesas nunca pudo faltar la bebida típica tradicional, la chicha. A esta actividad también se involucraron oidores y encomenderos, los cuales llegaron al punto de afostar toda su fortuna, no pasó la carta de la baraja. Ellos solían reunirse en unos sitios llamados chicherías, en las cuales los taúres organizaban unas cajas de cartón y las ponían para sobre ellas echar los dados o echar los naipes. Obviamente después de estas largas jornadas, muchos de ellos terminaban totalmente ebrios y perdían el control sobre sus actos. Para una noche de enero de 1792, José Tomás Ramírez, subteniente de artillería, y después de haber perdido todo el oro que llevaba consigo, decidió permanecer junto a una mesa y continuar tomando chicha al calor de una vela. De un momento a otro apareció un oídor muy acaudalado y con mucha prisa le pidió el favor de que lo sustituyera en la mesa de juego y en ese momento el subteniente comenzó a jugar y para sorpresa de los tabúres, con recursos ajenos y notablemente afectado por la chicha, lo acompañó a una suerte increíble y llevó a ganarse 11 onzas de oro. Al día siguiente se dirigió a la casa del oídor para entregarle el dinero al apostado, el cual se negó a recibir ese dinero y solamente aceptó el dinero que había dejado sobre la mesa en el momento de abandonarla. De tal modo que don Tomás Ramírez decidió invertir ese dinero en una actividad más segura y se asoció con Dioniso Villar. Para ese entonces comenzó con la construcción del Teatro Coliseo Ramírez junto con el apoyo del Virrey Espeleta. Bien, después del construido el Teatro Ramírez y después de una remodelación se construyó el Teatro Maldonado, el cual dio origen a lo que hoy conocemos como el Teatro Cristóbal Colón. Este teatro construido por Pietro Cantini entre 1885 y 1892 es el Teatro que hoy conocemos, llamado así porque finalmente se terminó en 1892, 400 años después del descubrimiento de América. Que recuerden, juntos todos somos más.